Desde una estética de manga japonés y algo no ir, robots gigantes parecidos a ángeles metálicos, gente que se comunica directamente con la mente sin mediar palabra, personas mejoradas que dominan campos de energía, mente y fuerza, un código para abrir las puertas ocultas del ADN y así descubrir los secretos del espacio, el tiempo. Todo esto es Paladín. Bueno, Paladín es ciencia ficción y animación. Digamos que hay una influencia muy manga y están invitados todas las personas que les gusta la ciencia ficción. La película se produjo aquí en Cartagena en 2017, ganó un premio en Rusia. Roberto Ortiz es un artista gráfico y filmmaker cartagenero dedicado a la publicidad y a los medios audiovisuales desde hace más de 15 años. Su productora, Pulsar Estudios, se involucra en varios proyectos de animación. La presentación de esta película será en la Casa Museo Rafael Núñez el 6 de marzo a las 6 de la tarde. Aprovechando la semana del cine, acuérdate que estamos en esta semana de cine y Cartagena va a respirar cine, hemos aprovechado que nos dieron un espacio en la Casa Museo Rafael Núñez. Vamos a proyectar ahí a las 6 de la tarde, el 6 de marzo. Es entrada libre, están invitados todos los amantes de cine, todos los amantes de la animación, todo el que le gusta el diseño gráfico, el motion graphics. Yo creo que se van a sentir inspirados para también hacer producciones de este tipo porque la idea es que en Cartagena exista más gente dedicada a esto. hay mucha gente talentosa por ahí y bueno, digamos que es un incentivo y compartir lo que se hizo. Música ¡Gracias por ver el video!